de los antioqueños y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.643 del 9 de febrero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por GAN. Llevo la hora de ganar al instante con Raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 1, 7, 2, 6. Repito, el número ganador es el 1726. Felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.